A George Jackson, el presidente de la república, lo saca de las exprés porque no es capaz de hacer la pega. Porque le cerraban la puerta en todos lados. Pero la decisión es del presidente de la república. Siempre que los muchachos del Frente Amplio tenían problemas, les tiran la pelota a ustedes. Y lo hacen a ustedes responsables de todo lo que está pasando. Pasa con el ministro de la torre, echándose para atrás, Tatiana Roja no tiene nada que ver. Finalmente la terminan sacando. En el caso en particular de George Jackson, lo que estamos viendo es un ministro que se está haciendo el loco. Se está haciendo el loco. Y los que están pagando los platos rotos son ustedes. ¿Hasta cuándo vaya a seguir aguantando, Paulina? ¿ASE El O O Gracias por ver el video